Tras la desaparición de más de 200 mil litros de gasolina en YPFB, el Ministerio Público y la Policía iniciaron una investigación, logrando encontrar a los supuestos autores, quienes eran responsables de los controles de ingreso de este combustible, siendo que uno de ellos es cautelado y el otro se dio a la fuga, pero se logró aprenderlo. El día de ayer se logra la segunda aprehensión en contra de ya el ciudadano, el técnico en realidad, no, el que controlaba físicamente de YPFB, donde se está realizando, se va a evidenciar la audiencia de medidas cautelares en el día de hoy. El modus operandi refiere a que el combustible ingresaba a YPFB, pero no era declarado, y el mismo era sacado de la planta en cisternas y supuestamente estaba destinado al contrabando, ocasionando un gran daño económico al Estado. El daño económico al Estado, después de haber realizado todos los cómputos y cálculos pertinentes, se llega a evidenciar que ha superado los 884 mil 334 bolivianos. Los delitos por el cual se imputan y persiguen a estas personas son peculado, cual será material e ideológica, colaboración al contrabando, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito.